Bueno, para información del señor Álvaro Morales, Andrés Guardado, veinte partidos en Copa Oro. Maravilloso. Doce goles, siete asistencias. En Copa Oro, ¿Eh? Sí. Ahora. David, veintiocho goles con selección nacional. Veintiocho. Poder histórico. ¿La historia de la selección mexicana? ¿Dónde? El quinto mejor. ¿Quiénes son los primeros cuatro? ¿Qué te gusta? Puedo decir Hugo Sánchez y Cuauhtémoc. No, ¿Cuauhtémoc? Sí, claro. ¿Y Rafa Márquez se le está olvidando? Ah, en selección mexicana. Rafa. Arriba Cuauhtémoc, no el uno. Rafael Márquez. Yo con la selección, Cuauhtémoc arriba. Cuauhtémoc arriba. En la selección. Sí, señor. El tercer mejor jugador de la selección. Ay, pues es que Luis Hernández, por ejemplo. Luis Hernández. El matador por sus goles en Colombia. Guardado, guardado también. Bueno, Saga hizo muchos goles. Andrés. O guardado el tercero. Puede ser. En el top cinco, sin duda. Puede ser. Es top cinco. Sí, pero. De acuerdo, de acuerdo, es top cinco. Sí. Por eso, pero, pero de eso a decir que México hoy depende del juego de guardado para sacar resultados, creo que estás equivocado. Bueno, estoy equivocado. Álvaro Morales. No, así estás equivocado. Necesitamos más pruebas. ¿Dónde se rompe el juego? Vamos, ¿qué más pruebas quieres? ¿Me puedes decir los datos que estabas dando? Se rompe. Hoy se rompe el juego con guardado. Pero eso es distinto. Eso es distinto a decir que sin él, el equipo no hubiera sacado el resultado. Este resultado. No hubiera sacado. Este resultado. No hubiera sacado. Este resultado. La jugada de Antuna, si le pega Antuna, la meta. Canadá no fue Cuba, representó un grado de dificultad un poco mayor. Mayor, sí. Sí. Un poco mayor. Un poco no. Ahora a mí me preocupa. Mayor. A mí hay algo que me me preocupa de la selección mexicana de fútbol, no están de acuerdo conmigo. Rafa, sobre todo en temas defensivos. Sí. A veces el equipo se pierde. Los centrales. Los centrales. La pelota parada, la pelota por arriba. El galón parado también es verdad. De acuerdo, pero también les voy a comentar, han sido muchas las variantes que ha tenido México en esas posiciones. Bueno, la central. Están indiscutible. Sí. Cuando el regreso de Rafa Marques, se pensaba que iba a jugar la central. Ajá. No la jugaba, de repente jugaban con línea, con 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 línea de de tres, de repente jugaban con línea. Rafa Moreno y Salcedo. Bueno, Mar. Sí, yo creo que la. Espérame, Salcedo, ¿cuándo? ¿Cuándo se integró? Acuérdate, es cuando se integró. Sí, estaba lesionado. Y de lateral. Sí. Y de lateral se lesionó jugando con la selección. Sí. En aquel partido en Holanda. Ahí lo puso. Tuvo la elección, ¿se acuerdan? Es el caso de Alaniz, que de repente lo puso el lateral izquierdo. Sí. Entonces, todo eso, como quiera que sea, digo, juegan, cada cuando juega la selección. Sí, sí, de acuerdo. Cuánto trabaja. Entonces, la coordinación de los centrales, digo, no está tan sencilla. Ahora, ¿cuál sería la mejor defensa que podría presentar el conjunto mexicano? Yo digo que Moreno. Yo creo que ha descubierto, pero ha descubierto por las bandas, tanto al Chaca como a Gallardo, que andan muy bien. Ellos son los titulares ahora, ¿eh? Y en el centro, en la defensa central, que ahí están las dudas, tiene a Moreno. Pero Osorio no hubiera ido al Chaca. Tiene a Reyes. Sí, pero está Osorio. De acuerdo. No, no, no. Ah, les molesta que hable de Osorio también. Te suplico, no traigas a la mesa a Osorio ya. Ya, Osorio ya pasó. Por favor. Ah, ok, ok, ok. Lo que estoy diciendo es que un lateral de esta calidad, como el Chaca, el proceso pasado. No lo quiso. No, borrado. No, lo quiso. Y borrado. Estaba borrado. Justamente. Pero tampoco quiso, tampoco quiso a Paul Aguilar. Porque estaba Paul Aguilar. Tampoco quiso a Paul Aguilar. No, de repente improvisaba. Ah, bueno. El caso de Salcedo, que aparte tú, tú le ves las condiciones naturales al jugador. Sí. Yo a veces lo que no entiendo, si tú ves el, más o menos el físico de Salcedo, y ves el comportamiento del jugador, dice este es central. Pues claro. No es lateral. Lo ponía Osorio de lateral, perdón que lo mencioné otra vez, pero cuando lo ponía de lateral en en Alemania, jugaba de central, jugó la final de la Pokal, y fue el líder del equipo enfrentando al Bayern Múnich en ese partido. Ahora, Jorge, eso no ha hecho el Cata, no ha improvisado. De acuerdo, de acuerdo, él no ha improvisado. No ha improvisado. Y ha hecho experimentos. Lo único que tuvo que medio hacer como un recurso fue lo de Pizarro ante la ausencia del Tecatito. Fue lo único que ha tenido que hacer. Otro jugador en ese. Algo que no desconoce la posición o jugar por la banda. Un jugador en ese periodo tan poco respetado fue Navarro. Pero por la estatura que al técnico anterior no le gustaban los laterales. Y es el segundo del Chaca ahorita. El gran problema de esta selección que ha tenido, aparte de los que no vinieron, que es todo más complejo, el asunto de las lesiones. Han sido demasiadas lesiones. Una más. Muy poca de y ahí síguele. Moreno, Edson Álvarez. Y anteriormente. Hoy hoy el Tecatito. El Jonathan dos Santos también. Correcto. El lesionado. El que cierra es hoy. El que estuvo lesionado, que no estuvo lesionado. El único, los únicos dos temas que son. El Tecatito fue mentira. Herrera y el Chichero. Herrera y Vela también. El Chichero. Y Vela que no quiso venir. No, Vela definitivamente no quiso venir. No, no quiere. Él no. No quiere. Bueno, vamos con el señor Ramón Rizo, vamos con Felipe Ramón Rizo para el análisis arbitral de hoy. Felipe, influyó el árbitro en el resultado del partido. ¿Te parece que tuvo decisiones malas? Hola David, buenas noches a todos. El árbitro fue Henry Bajarano de Costa Rica. Fíjate que tiene algunos detalles en su arbitraje. Primero, me parece que se tardan en mostrar algunas tarjetas, deja algunas patadas sin mostrar la tarjeta amarilla. Algo grave en un árbitro internacional es que estorbe o le pegue el balón por no saber girar, por no saber ubicarse y no tener lectura de partido. Eso sí es lamentable ver que en un árbitro internacional, en una copa de estas, lo tenga. Me parece que le faltó un poquito más de fuerza. Quiso dirigir sin mostrar tarjetas y de ahí se le empezó a complicar el juego. Hubo protestas de los jugadores mexicanos, hubo protestas del técnico mexicano también, derivado de que dejó algunas faltas sin mostrar tarjetas. México cometió más faltas que Canadá, pero no fueron tan fuertes como los canadienses que estuvieron cometiendo varias faltas durante el partido y algunas fuertes que ameritaban tarjeta amarilla. No influye en el marcador, afortunadamente, pero no es un arbitraje de buena calidad. Es un trabajo regular, no muy bueno. Sí, al final no influye en el resultado del partido para nada. Es lo bueno del arbitraje que no influye hoy, por lo menos, pero sí no es un arbitraje de alto nivel que debería de ser así, ¿no? Un buen arbitraje. Ahora, Felipe, tú esperas, ¿qué nivel de arbitraje has visto hasta ahora en la Copa Oro? ¿Cómo lo puedes catalogar? Fíjate que no ha habido partidos que exijan demasiado, ha habido muchos partidos con una cantidad de goles importante, pero no se les ha exigido demasiado a los árbitros. Yo creo que el nivel, ya el nivel del arbitraje y del torneo también, yo creo que después por ahí de cuartos de final, semifinales, vamos a empezar a ver cambios en la disputa de partidos y en el nivel del arbitraje. Por el momento no vamos a ver nada relevante. Perfecto, gracias Felipe, vamos rápidamente hasta Denver, Mauricio Imay, saludo con mucho gusto, ya está, bueno, ya la noche cayendo, ya es tarde en Denver, la madrugada, mejor dicho, cayendo, y vamos con Mauricio Imay, está también Javier Borghetti y Paco Gabriel de Anda. Adelante, Mauricio, buenas noches. Gracias, David, buenas noches, fuerte abrazos, sí, ya culminó el compromiso aquí en la ciudad de Denver, como bien ya lo analizaron, la selección mexicana vence tres goles por uno a Canadá en el capítulo dos de esta Copa Oro. Javier Borghetti, ¿en dónde estuvo la clave del partido? Eh, creo que llegar al área, llegar con con hombres, no solamente el nueve, sino con más acompañantes, ¿no? Que lo ha caracterizado a la selección de 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 Tata Martino, ¿no? De no solamente depender del nueve, sino también de jugadores que llegan para cualquier rebote, como el caso de 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 Piojo Alvarado. Esta selección no tuvo su mejor partido, enfrente tuvo un rival que que estaba bien posicionado, con su línea de cinco, con tres ahí en medio y dos en punta. Eh, hizo muchos cambios, en la realidad, veremos a esta selección si se le enfrenta un poquito más adelante, y esos seis cambios que hoy hizo el técnico cuando estén, que seguramente son mejores de los que jugaron hoy, el equipo canadiense tiene que darle un poquito más de pelea a México, sobre todo al momento de atacar. Paco, Gabriel de Anda, te saludo también con mucho gusto, más allá de dónde estuvo la clave para ti, ¿fue suficiente con lo que hoy hizo la selección mexicana? ¿Te quedas satisfecho con este capítulo dos de Copa Oro? No, nunca es suficiente, Mauricio, saludos, David, allá todos los compañeros en la mesa en el fútbol picante, nunca es suficiente, siempre hay algo por mejorar. Yo sí creo que el ingreso de Guardado le cambió la cara al equipo mexicano, no porque Guardado sea el mejor de la selección en este momento, pero sí era el jugador que necesitaba la selección en este partido, en este partido, estaba muy bien parado Canadá, y México de repente se precipitó, tenía mucha posición de pelota, pero no elegía bien en el último pase, y eso lo tiene Guardado, Guardado te puede tocar en corto, te puede tocar en largo, darle circulación a la pelota, filtrar balones, pegarle de media distancia, es un jugador muy inteligente, y hoy marcó el rumbo del partido. A México le hace falta mejorar en varios sentidos, hoy en la defensa central se vieron mal, en términos generales, en espacios largos, en campo abierto, sufrió mucho Diego Reyes, sufrió el propio Araujo, hay cosas por mejorar, sin embargo yo creo que México dio un paso a la calificación, es evidente que México va a calificar y que seguirá siendo sin duda uno de los candidatos al título. A mi entender, Jared Borghetti, ya empezando a individualizar, a mi entender, Diego Reyes tiene que empezar a entender que su posición bajo el esquema táctico de Gerardo del Tata Martino, está más en el medio campo que en zona defensiva, tomando en cuenta que tarde o temprano Héctor Moreno va a estar sano. A nuestro entender, creo que es un jugador que le gusta al Tata Martino, pero que tiene que jugar, al club que se vaya tiene que jugar para poder llegar a la selección y darle más, porque es un buen jugador, el problema es que cuando llega a la selección no lo tenemos a tope, y termina funcionando pero sin ser el jugador que marque diferencia, y eso de jugar hablo, porque así han caído las lesiones, por eso se lesionó Héctor Moreno, por no tener actividad en su equipo, por eso se termina lesionando Eric Gutiérrez. Pero terminó la temporada jugando Héctor Moreno con la Real Sociedad. Una vez superada la facitis plantar, terminó jugando, salía, dejaba, volvía a jugar, volvía otra vez a dejar de jugar, se la pasó así mucho tiempo Héctor Moreno. Y en el caso de Eric Gutiérrez está muy claro, la inactividad te va a pegar. Independientemente de eso, a Reyes le cuesta mucho en campo abierto, ¿no? Si los mano a mano le cuesta a Diego Reyes quizás. Y si no tienes actividad, pues obviamente que menos, agarra los tiempos. De acuerdo, hay cosas por mejorar en ese sentido, lo de Gutiérrez no es que hoy guardado sea muy superior a él, ¿no? Son características distintas. Si Gutiérrez tiene que preocuparse por jugar, él más que nadie. No, perdón que difiera Paco, pero Andrés sí es mucho más que Eric Gutiérrez. Sí, pero además, pero además Andrés juega. Además, Andrés tiene ritmo de competencia. Gutiérrez además de ser muy pausado en su juego natural, no tiene competencia, no tiene ritmo, al no tener partidos, al no tener minutos, no tiene ritmo. Está bien. Y eso, en su caso en particular, es todavía peor. Sí, pero tú decías que no fue muy superior a Andrés Guardado de Eric Gutiérrez. No, 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 no. Por supuesto que lo es. Guardado tiene una trayectoria y un fútbol distinto al de Gutiérrez y es superior. Pero yo no los quiero comparar a ellos dos, yo quiero comparar el juego de Gutiérrez con el de cualquier otro jugador. Es mucho más pausado, es un jugador que no tiene cambio de ritmo y si no tiene partidos tendrá menos ritmo de competencia y eso se refleja juego a juego. Sí, del otro lado también, hoy Jonathan creo que no tampoco tuvo su mejor partido. Son de los partidos a los cuales ocupas jugadores que te agarren el balón, que te lo puedan sostener, que puedan filtrarte un balón porque no vas a tener muchos espacios. Es por eso que la figura de Andrés Guardado, que es inteligente con el balón, que sabe decidir bien, se ve diferente. Ahora, hoy era un partido a lo mejor para un pizarro que sabe retener el balón, que sabe quitarse jugadores, que sabe meterse entre líneas y poder buscar espacios. A ver, los escuchamos en la Ciudad de México. Gracias. Ahora, lo que estaba tocando a Jerez Borguete me parece muy interesante. El jugador diferente, el jugador que pueda darle a México algo distinto ya en la zona roja, en los últimos metros de cara a la portería. Y esos jugadores no le sobran a México. Hablamos de Pizarro, lamentablemente lo ha afectado una lesión. Hablamos de jugadores como Tecatito Corona, hablamos de jugadores como Irving el Chucky Lozano, como Carlos Vela, que se ha negado a venir a la selección mexicana, así que algunos nombres que pueden cambiar la historia de esta selección. zona roja. Esa la voy a apuntar. Los últimos metros. Está bonita esa. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Dominguera, ¿eh? Con más en Fútbol Picante.